Tengo calocha, calocha en la chocha Como si estuviéramos debajo de tu chocha Tengo calocha, calocha en la chocha Como si estuviéramos debajo de tu chocha Calo en la chocha, calo en la chocha, calo en la chocha Tengo calocha, calo en la chocha, calo en la chocha Tengo calocha, calo en la chocha Tengo calocha, calocha en la chocha Échale fresco que se sacocha Que es lo que quieres, te paso la brocha Mi pátaloña se desabrocha Y a ti se tepa y llega la calocha Que es lo que quieres, te desabrocha Échale fresco que se sacocha Mi pátaloña se desabrocha Y a ti se teque y llega la calocha Tengo calocha, calocha en la chocha Como si estuviéramos debajo de tu chocha Tengo calocha, calocha en la chocha Como si estuviéramos debajo de tu chocha Tengo calocha, calocha en la chocha Como si estuviéramos debajo de tu chocha Tengo calocha, calocha en la chocha Como si estuviéramos debajo de tu chocha Calor en la chocha, calor en la chocha, calor en la chocha Tengo calocha, calor en la chocha Tengo calocha, calor en la chocha Está caliente, llego el verano Vamos a coger el sol de temprano Estoy más hincha que un italiano Vamos a cogerlo como un africano Está caliente, llego el verano Vamos a coger el sol de temprano Estoy más hincha que un africano Vamos a cogerlo como un italiano Tengo calocha, calocha en la chocha Como si estuviéramos debajo de tu chocha Tengo calocha, calocha en la chocha Como si estuviéramos debajo de tu chocha Calor en la chocha, calor en la chocha, calor en la chocha 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 ¡Han! ¡Han!